Hola amigos, ¿cómo están? Otra aventura más, las aventuras de una mexicana, como les había prometido, ya me encuentro en París, como podrán darse cuenta, estamos a 10 grados, hace un poco de viento que ya todo este flecha despeiné, casi no sale, porque creen que me pasó, o sea, al fin y al cabo las aventuras, ¿verdad? Voy platicando y voy caminando, porque miren ustedes, qué bonito es París, y estamos exactamente, adivinen dónde, miren que tengo de espaldas, wow, impresionante, la Torre Eiffel, estoy muy contenta, les platico que llegué al aeropuerto aproximadamente como a las 11, 11 y media, salí, pasé migración, súper fácil, y ahí en migración, para las personas que tienen duda, yo tenía duda, porque el francés pues nada más no lo domino, entonces tenía duda acerca de cómo comunicarme, pero sin problema, todas las personas están perfectamente capacitadas en el aeropuerto para comunicarse en español o para darte las instrucciones básicas, entonces les platico que lo que pasó, es que ya me dijeron que tenía que pasar migración, luego tenía que bajar los pisos y doblar a la derecha, ahí, este, bueno, tenía que salir y tenía que decidirme si tomaba yo un tren, el metro o un autobús, bueno, pues, paso a información turística, donde me dijeron que tenía yo que pasar, y fíjense que me pasó, que me atendió un chico, que yo creo que no era la persona correcta, porque, este, información turística estaba cerrada, y había otro módulo, entonces yo pasé ahí, y me dijo que solamente se podía salir del aeropuerto por taxis, que no era viable andar en metro, ni en autobús, porque, este, ya tiene un mes que en París hay huelga, entonces, eh, ahorita hay muchos problemas de transporte, incluso unos pasajeros que venían en mi mismo vuelo, que iban a transportar, transbordar y tenían conexión, pues, no se arriesgaron y prefirieron no salir, entonces, pues, ya muy desilusionada, como yo había pasado ya migración, pues, dije, ni modo, me regreso, ¿no? Y, este, andaba buscando para dónde regresarme, porque yo hago mi siguiente conexión por Air France, y una persona, Dios me la puso en el camino, yo pienso así, me dijo, no, tienes tiempo perfecto, me ayudó, me dijo que podía tomar yo un autobús de Air France, y súper fácil, saliendo ahí de la Terminal 2, que es los vuelos internacionales, ahí es donde llegó mi vuelo de México a París, salí de la Terminal 2, doblé a la derecha, enseguida compré un ticket, la máquina no servía, entonces, me dijeron que sin problema lo podía yo pagar, en efectivo, claro, yo había cambiado euros, cambié aproximadamente como $1,500 pesos, me dieron 70 euros, y con eso, el pasaje de una ida, el pasaje de ida, te cuesta, te cuesta 22 euros, y si lo compras redondo, te cuesta 32 euros, si lo puedes pagar en efectivo, ahí era el chofer, entonces, básicamente, me dijeron, ¿sabes qué? Te vienes y te regresas, porque la huelga no te puedes arriesgar, así que aquí estamos, los campos helicios están en reparación, pero, sin embargo, estoy muy contenta de estar aquí, en París, y estas son las aventuras de esta mexicana, y nos vamos a ir acercando, ahí, a la torre, ¿qué les parece? Vamos a ir caminando desde acá, ya se puede tomar, y se pueden tomar muchas fotografías, bueno, ya, hasta aquí termina este videoblog, les comento que estamos a 10 grados, hacía un montón de frío, y yo no venía preparada, incluso cuando salí, ya ando un poco enferma de la gripa, porque andaba yo muy fresca, porque en México no está tan frío, y ya me tuve que poner una playera térmica, la bufanda, el gorro, y los guantes, pero miren qué hermosa, esta es la muy famosa torre Eiffel, y cerca de aquí hay otras atracciones, también hay un parque, hay museos, vi que como una cuadra está el acuario, pero no me voy a alejar mucho, básicamente voy a buscar un lugar, para tomar una fotografía, y para regresarme al aeropuerto, porque recuerden que ya les comenté, que hay huelga, y no me quiero arriesgar, hasta aquí las aventuras de una mexicana, síganme, suscríbanse, y nos vemos la próxima, continuamos en el viaje, bye bye.